Y el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Ministerio Sevenecer Honduras presenta Contacto Apostólico Un programa dedicado a regenerar principios. Cuestionando paradigmas. Enseñando un estilo de vida y generando opinión. Todo a la luz de la palabra de Dios. Contacto Apostólico Con el apóstol Dr. Germán Ponce A continuación Dios les bendiga a mis amados. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en este nuestro programa de contacto apostólico. Contentos de estar una vez más acercándonos cada día más a la avenida de nuestro señor. Queremos saludar a todos aquellos que están a través de Radio Estéreo Más 98.5 a todo su staff. Y aquí que está Iván. Si quieres saludamos a todos los que están escuchando. Gracias a todos los que nos sintonizan 98.5 siempre le decimos la frecuencia noroccidental para Honduras. También nuestra frecuencia 103.9 estereo hit en la zona centro y en la zona sur en el avance estereo 98.3 FM. Muchas gracias. También nuestros hermanos de Tuxtla Gutiérrez que amplifican. Y también nuestros hermanos que nos sintonizan a través de 980 Pastor. Nuestra radio hermana Radio Rema 980 M. Que la escuchan mucho por Tuning. Por la aplicación de la Iglesia de Cristo de Venecer. Y por la página www.venecer.hn. Sí, la Radio Rema 980 M cumple la misión de llevar mensaje todo el día. Eso es, eso es. Cualquier cosita que usted mire, ahí llama al 2552 1719. Y habla ahí con Iván para que le digan, mira, mensajes. Es mensajes de la palabra del Señor con diferentes predicadores todo el día. Queremos recordarle nuestros números telefónicos para este programa. El 2556 3711 al 16. También si usted tiene un teléfono de Tigo puede llamarnos al 96 76 888 88. Y si tiene un teléfono de Claura al 87 30 93 36. A todos nuestros hermanos de Estados Unidos, recuérdese que el área es 786 y el número es 232 3041. Así que una vez más, 786 232 3041. Y también para nuestros hermanos de México, 84 21 25 88. También a través de las redes sociales, a través de nuestro correo electrónico, que es contacto apostólico arroba.venecer.hn. A través de la aplicación del celular. Y bueno, así hemos abierto todas las líneas. También estamos por el Facebook y por el Twitter. Y por el Facebook creo que está saliendo también el programa en directo. Así que, Iván, estamos listos para poder comenzar. A ver, cuéntame qué tenemos. La primera consulta dice, Pastor, para empezar, entiendo que el orden, dice, atrae la bendición. Le he aprendido, dice, con usted esto. Quiero hacer las cosas, dice, en orden con mi pareja. Presentarlo, dice, con mis papás para que tuviéramos, dice, su bendición. Él es un hombre, dice, que ama al Señor con todo su corazón. Dice, mis papás lo rechazan por el color de su piel. Y me han tratado muy mal por la decisión que tomé. Debo dejarlo para agradarlos a ellos porque mi mamá dice que yo soy desobediente y no los honro al estar, dice, con él. Bueno, yo considero que no vamos a juzgarnos por los colores de la piel. Considero que, como no tenemos las edades nada más, si es menor de edad, entonces, ¿verdad?, tendrá que supeditarse a lo que papá y mamá dicen. Pero si es mayor de edad, entonces, creo yo que será labor suya, pero sobre todo, labor de él irse acercando poco a poco para que los padres lo conozcan. Creo yo que el que va a casarse también tiene que saber que no solo es con ella, se va a casar con toda la familia y que sus suegros son sus padres en ley de alguna manera. Entonces, tiene que haber un acercamiento. Estoy hablando de una persona que tiene su trabajo, de una persona que son mayores de edad, de una persona ya en cierto grado de madurez que eso es lo que va a mostrarle a los padres. Tendrán que ganárselos. Mire, contra el amor no hay defensa. Si él sabe hacer las cosas y va y trata y creo yo que se va acercando poco a poco, poco a poco se va acercando, seguramente las cosas van a cambiar. Así que yo creo que tiene que hacerlo para adelante. Por eso hay una diferencia, ¿verdad? Si es de 21 años aquí en nuestro país para arriba, entonces, usted podrá tomar sus propias decisiones. Yo creo que ya sus padres han hecho su trabajo y usted ya puede tomar sus propias decisiones. No estoy diciendo que no oigan a los padres, pero las decisiones ya usted es mayor de edad. Y sobre todo también si vive en la casa de ellos, pues como soltera, entiendo, también pues preste su oído, pero tome usted sus decisiones con el tono de la música. Entonces, siéntese a hablar con ellos, a explicarles, que yo les dé una explicación y que lo conozcan y ahí va a ser mejor las cosas. A ver, Iván, ¿qué más tenemos? Tenemos la siguiente consulta, dice, Pastor, mi consulta es la siguiente. Siendo o siento que Dios es omnisciente y que su sabiduría es infinita. Podemos decir que él creó al hombre, dice, aún sabiendo que fallaría, que él ya sabía que un día tendría que enviar a su único hijo como expiación por nuestros pecados. Y siendo así, podríamos decir que existe una predestinación, es decir, que el Señor antes de la fundación del mundo sabía quiénes serían para salvación y quiénes para condenación. Hay varias, son varias preguntas. Digamos, si vamos, vamos en orden, Iván. La primera que tenías ahí dice... Que si él, siendo omnisciente, dice, sabiduría infinita, podemos decir que él creó al hombre, aún sabiendo que fallaría. Dice la Escritura que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El plan ya estaba hecho. Ya. ¿Por qué? Entonces, pregunta número uno, el plan ya estaba hecho. Pregunta número dos, ¿por qué? Porque Dios no quiere hacer robots, no quiere, no quiere que, repita conmigo, te amo, Señor. No, tiene que haber también algún deseo interno. Una conciencia. Alguna conciencia, sí, para tomar decisiones, si no hubiera creado robots. La tercera. Él ya sabía que tendría, dice, que enviar a su único hijo como expiación por nuestros pecados. Sí, y el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde la Escritura. ¿Y la otra? Y dice, entonces, dice, hay una predestinación. Es decir, que el Señor antes de la fundación del mundo sabía quiénes serían salvos y quiénes no. Bueno, no del todo, porque hay personas que vienen salvas, personas que vienen perdidas y personas que vienen a ser optativos. ¿En qué nos pasamos? Esto es un tema muy profundo. Pero usted vaya a la Escritura y vaya a leer el libro de Romanos, capítulo 8. Ahí habla de la predestinación, que fuimos predestinados, que los que Dios llamó a esos también predestinó. A los que predestinó y empieza, creo que es en Romanos, capítulo 8. Si quieres, lo vemos, Iván. Porque es importante que todos vayamos conociendo la Escritura. Creo que es en Romanos, capítulo 8. Por ahí, por el verso. Vamos a ver. Dice, sabemos que a los que antes conoció, Romanos 8, 29, conoció uno, también a esos los predestinó dos, que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo, a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Luego leemos el verso 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Pero, ahora, claro, dice llamar. Y muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, por lo menos, la parte de la predestinación, le encontramos. ¿Sabe qué nos marca esto? Otra cualidad divina. Eso se llama soberanía. Entonces, cuando uno va, estamos en Romanos 8. En Romanos 11, dice que ahí, aparece también, que está el olivo silvestre de Israel, que era los elegidos. Y unos son desgajados por incredulidad y otros somos injertados por fe. Entonces, vemos que la fe es el punto para poder ser injertados nosotros. Y que la incredulidad es el punto para quedar desgajados. ¿Verdad? La oportunidad para... Para quedar fuera. Entonces, como estamos hablando, y este es un tema muy, muy profundo, pero recordemos que Jesús mismo, en el libro de Juan, capítulo 17, dice, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Ah, predestinación. Excepto el que venía perdido. Ah, también predestinación, como un vaso de deshonra. Por eso, hay que leer Romanos, capítulo 9. Ya leímos el 8, el 9, el 10, el 11. Eso es uno de los capítulos más tremendos para mostrar la soberanía de Dios. Sé que tengo una llamada, pero voy a terminar con esta respuesta. Entonces, vemos que dice Jesús, Padre, también te pido... Bueno, voy a repetir por si nos perdimos del texto de Juan 17. Padre, los que me diste, ninguno se perdió. Excepto el hijo de perdición. Pero, Padre, te pido por los que han de creer, por la palabra de estos. Entonces, hay tres grupos, salvos, perdidos y optativos. Algunos vienen a optar. Y aquí viene otro punto importante, Iván. Entonces, el pastor, entonces la gente dirá, ¿y los que ya venían perdidos? Por ejemplo, Judas, Faraón, ¿qué venían? Son vasos de deshonra que han de haber elegido antes de venir a la tierra. ¿En dónde? En el mundo espiritual, cuando todavía no habíamos tomado cuerpo aquí. Las preguntas, la serie de preguntas es de las más profundas que hay. Pero lea Romanos 8, 9, 10 y 11. ¿Tenemos llamada? Sí, tenemos llamada desde Tegucigalpa. Desde Tegucigalpa. Adelante, le escuchamos bendiciones. Buenas tardes, Pastor. Sí, bendiciones, le escuchamos. Mi nombre es Ruth. Y el motivo de mi llamada es para honrarle y ser agradecida. Nosotros, junto con mi familia, ya llevamos mucho tiempo escuchándole. Y usted realmente es una verdadera bendición para todos nosotros. Yo he entendido, Pastor, que usted ni nadie es un motivo de perfección. Pero sí usted es un motivo de crecimiento. Y eso es importante para nosotros. Yo escuchaba que usted hablaba mucho sobre las amistades largas, los compromisos cortos y los matrimonios para toda la vida. Y yo todo este tiempo siempre estuve esperando eso. El hombre que viniera de parte de Dios, el que iba a ser mi esposo. Y cuando yo escuchaba esto, yo le decía, Señor, yo realmente quiero vivir eso que el Pastor dice. Y por eso le llamo, porque el Señor me dio ese privilegio. Y realmente llamo para que la gente escuche que eso, Pastor, sí funciona. Y eso es del Señor. En abril lo llamó mi prometido, recuerda, de Argentina. Y nosotros por eso estamos llamando, porque usted es parte de esto. Y por eso queremos bendecirle por ser parte de nuestra bendición. Muchas gracias. Señor, así como dijo Pablo, yo no tengo nada que darle. Pero tengo una palabra. Dice el Señor, no golpees la roca. Háblale a la roca, porque el humilde como Moisés es el que se abre camino en el sequedad. Si aprendes este principio, llevarás al pueblo hasta su destino. Tierra donde fluye leche y miel. Usted es el placer del Señor, Pastor, y que el Señor me le bendiga. Muchas gracias, hijita. Es un consejo que desde hace muchos años mi primer Pastor daba. Que todo lo que, que cuando se habla de la roca, hablarle a la roca. La roca obviamente es Cristo, pero ahora la roca es el cuerpo de Cristo, ahora es la iglesia. Y entonces nuestra tarea no es golpear, nuestra tarea es hablar nada más. Esa es la tarea, hablar y hablar de qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Yo sé que la palabra va a llegar, la palabra va a encajar. Cuando la palabra encaja, la vida cambia. Muchas gracias, que Dios la guarde y que Dios la bendiga. Ahí van, a ver qué más tenemos. Tenemos la siguiente consulta, dice Pastor, bendiciones. Apóstol dice, solo para ver si me puede, vamos a ver. Dice que tengo una duda. Tengo 16 años y 3 años, hace 3 años me mudé a Estados Unidos. Como estoy, dice, segura, usted sabe, este país es extremadamente liberal. Es asombroso como el 50% de mis compañeros dicen ser ateos. Y gran parte de ellos, dice, son transexuales o gays. Gracias a Dios, tengo mis valores bien inculcados y nada de eso me ha afectado. Pero temo por mi hermanito. Mi hermano tiene un año y medio, dice. Me preocupa que él crezca en este ambiente y se pierda. Quisiera saber cómo orientarlo en la dirección correcta y poder inculcar en nosotros, dice, los valores. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará. Cuando la Biblia habla de instruir en su carrera, note que no es la carrera del papá. Instruye al niño en la carrera de él. Y la palabra camino o carrera o senda es derech o derech, es la palabra hebrea. Y la palabra hebrea, si no estoy mal, Iván, no solo es el camino que sigue, sino que tiene que ver con cosas a nivel de moralidad. Por ejemplo, a la mujer le dicen, instruye a la mujer, a la niña, en las cosas que son personales para ella, en los días que son propios de una dama. Instruye a la en cómo va a ser su vida. Instruye a los muchachos, conforme vayan creciendo, en cómo manejar sus amistades. Instruye al muchacho en cómo manejar las cosas de la vida sexual. Entonces, creo que el éxito del Evangelio, el éxito de los que seguimos este glorioso Evangelio para alcanzar la plenitud de esto es la cultura divina. Cultura, primero, a ver cómo lo explicamos rápidamente. Todos tenemos hábitos. Todos. Y el conjunto de hábitos se hace una costumbre. Y el conjunto de las costumbres se hace una cultura. Entonces, cuando se habla de cultura, fíjense, pues que a veces hemos cometido algunos errores. Miren ese, es que él se portó así porque no tiene cultura. No, todos tenemos cultura, porque cultura no es si eres educado o te sabes comportar o no. Cultura es el conjunto de hábitos y de costumbres que se practican en un lugar o en una zona geográfica y son comúnmente aceptados. Eso, eso conforma una cultura. Entonces, creo yo que hay culturas de todo tipo. Y nosotros vivimos dentro del país en que estemos en cierta cultura. Pero lo que tenemos que hacer es bajar la cultura del cielo y bajarla a la tierra. Cuando hablen mal de nosotros, la Biblia dice, no seas vencido en los manos, sino vence con el bien, el mal. La Biblia dice, orad por los que os persiguen. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Entonces, esa es la cultura a la que nosotros tenemos que enfrentarnos todos los días. Hermano Germán, que están hablando mal, ¿y usted qué va a hacer? ¿Cuál es mi cultura? Mi cultura es orar por los enemigos, es orar por los que nos persiguen, amar a los enemigos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Le voy a decir un par de ejemplos nada más, rapidito. Cuando se pierde la cultura divina, se cometen graves errores, aún de líderes. Por ejemplo, Elí. Elí es un líder que se empieza a olvidar en medio de los filisteos. Y cuando llega Samuel, le dice, ¿sabes qué, Samuelito? Qué bueno que vas a vivir aquí en el templo. Miren, buscando de Dios. Pero mete una cultura y tu dormitorio va a ser el lugar santísimo. ¿El lugar? ¿Cómo? El lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para la infiación. Y él lo agarró de dormitorio. Entonces, ahí metió. ¿Quién le enseñó eso a él? Por otro lado, miren cómo se van infiltrando. En los días de Jesús, dice, habían dos sumos sacerdotes. ¿Pero cómo, Iván? Sí, solo había uno. Solo tenía que haber uno. ¿Y hasta cuándo se le cambiaba? Hasta que se moría. Entonces, dice, Anás y Caifás, siendo sumos sacerdotes, ¿cómo en la cultura hebrea? ¿Cómo se les metió la cultura romana para tener un sumo sacerdote que se encargara de esto? Y un sumo sacerdote conectado con la política romana para ver cómo manejaban las cosas. Entonces, para mí es importante esto. Es la cultura divina. La cultura del cielo. Ese es el reino, Iván. Bajar la cultura aquí a la tierra. Creo que tenemos una llamada. Tenemos una llamada desde DF México. Desde DF. Adelante, le escuchamos. Bendiciones. Dios le bendiga grandemente, apóstol. Mire, dos consultas. He escuchado ahorita, precisamente, que está hablando del reino, a varios apóstoles de los lomos, ahora sí, que del apóstol Otor Ríos, donde diferencian el reino de los cielos y el reino de Dios. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia? Y la otra es que también han hablado un poquito sobre los siete rociamientos detrás del velo. ¡Guau! No sé si eso tenga que ver con algo de la gente que es salva, pero no se llega a bautizar. Y antes de que se bautice, se llegue a morir. Entonces, dime, ¿podría explicar un poquito? Bueno, me estás preguntando cosas tan difíciles y tan profundas. Mira, vamos a ver cómo contestamos. Primero, reino de Dios y reino de los cielos. Yo diría que el reino de los cielos es nada más un elemento del reino de Dios. Reino de Dios y reino de los cielos es todo lugar donde el Señor reina. Pastor, pero entonces no reina en todos. No, porque hay una reina del cielo. Entonces, la división vino en el reino de Dios y vino, ¿cómo vino? De aquella primera entidad que se desvía y forma su reino de las tinieblas. Un divorcio. Entonces, ahí, perdón, Iván. Hubo un divorcio. Hubo un divorcio. Entonces, dentro de todo el reino de Dios se formó un reino de tinieblas donde está la reina del cielo, manda a ella ahí. Entonces, ahí yo diría que el reino de Dios es donde Dios manda. Entonces, a ver cómo le voy a decir esto, cómo lo explico. No en todos los lugares algunas criaturas permiten que Dios reine, sino que están en oposición total. Uno. Número dos. El reino de los cielos es una frase, si te das cuenta, que solo aparece única y exclusivamente en el Evangelio de Mateo. No aparece en otro lugar. Entonces, es importante que lo veamos, que aparece solamente, creo que 32 veces, pero solo aparece en el Evangelio de Mateo. ¿Para qué este reino de los cielos? El Señor Jesús lo utilizaba para ver cómo se hacen las cosas de allá arriba para hacerlas aquí abajo. Por eso dice, el reino de los cielos es semejante a... Y entonces da una idea. El reino de los cielos es semejante a aquel hombre que se fue y que vino. Entonces, es una frase que aparece solo en el Evangelio de Mateo. Ahora, para nuestro hermano de México también, nos dice los tratos detrás del velo. Yo creo que eso se puede resumir en qué trato hay con las almas después de la vida, detrás del velo. Velo también es carne, es el cuerpo. ¿Qué hay después? ¿Qué hay después? Y entre la vida y la muerte, si aquí fuera la vida y aquí la muerte, este intervalo que está aquí se le llama agonía. La agonía. Entonces, ¿qué trato hay detrás de la vida? Y que hay una agonía donde el Señor puede trabajar para o regresar o para preparar a la persona que pase ya a otra dimensión, ya no aquí a la tierra. Entonces, los tratamientos detrás del velo es ¿qué hace Dios con las almas después que mueren? Y en ese intervalo, antes de que mueran, que están aquí en la tierra, que se van o no se van, eso se llama agonía. Y entonces, en la agonía, Dios todavía puede trabajar. Hay alguna persona que sufre un accidente y ya no da signos vitales, pero el oído ahí está. Si lo tienen respirando, adentro está su espíritu, pero como que el carro ya no funciona. A ver cómo se lo explico. El cuerpo, este es el vehículo del espíritu. Y aquí están las luces, aquí está todo para comunicarnos. Pero sufrió tal contusión, tal golpe, tal trauma. ¿Verdad? Por eso se llama, hay que ir con el traumatólogo. De un accidente, está golpeado, que ya no prenden las luces, el carro no arranca. Imagínese usted adentro de un carro que no arranca. Y entonces, que no puede salir de él. No puede salir de él. Que están los vidrios arriba, se empieza usted a fatigar. Entonces, están viendo cómo le meten un poquito de aire en lo que le componen las luces, el motor que arranque, que camine. Entonces, ese ínteren, o le hacen arrancar el carro nuevamente, o el carro se apaga para siempre. Y entonces, ¿qué hay después de eso? Ese es el trato detrás del velo. Y para eso comienza con la agonía. Dios tiene trabajos con la gente en la agonía. Hay gente, no se da cuenta usted que hay gente que no puede morir. Gente que no puede morir hasta que ve a alguna persona y se pone de acuerdo. Es un trato detrás del velo. Ya se está yendo. Y Dios permite que se quede ahí hasta que se ordene. Quiero hablar con Doña Chonita. Quiero hablar con Juancito. Llamen a Iván. Llamen al hermano Germán. Él se quiere, o ella se quiere poner en paz antes de irse. Entonces, esos son los tratos detrás del velo. ¿Qué hay detrás de esta vida? El puente entre esta vida y la otra se llama agonía. Iván, ¿ibas a decir algo tú? Sí, me recordaba los ladrones, pastor, en la cruz. Estaban en un proceso de agonía. Muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y ahí podemos ver cómo uno reconoce, ¿no? En ese momento, otro, lastimosamente. Pero uno sí, es como que se le revela. En esa agonía se le revela a quién es el señor. En ese, antes de que se fuera ese que tú mencionas, le abren los ojos. El buen ladrón, ¿no? Pues, mal ladrón, porque los dos los agarraron, dicen los chistes por ahí, ¿verdad? Sí, él logra arrepentirse. Él logra arrepentirse y le dice, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres el cordero. Se lo estoy parafraseando. Acuérdate de mí cuando vengas como rey. Hoy vienes como cordero. Entonces, se salvó. Hubo un trato en la agonía. Solo se salvó o solo se salva y ya se despide de esta tierra. Bueno, gracias a nuestro hermano allá desde México. Muy profundas sus preguntas. Sí, a ver, Iván. Tenemos una mediante Facebook, dice Pastor Bendiciones. Yo tengo una pequeña tienda o pulpería y soy cristiana. Dice, pero quisiera saber si yo puedo vender cervezas diaria, o sea, lotería, ¿verdad? Los que son juegos de estos de lotería. Es que varia gente me dice que mi religión no tiene nada que ver con el negocio, ¿verdad? Que separe una cosa de la otra. ¿Qué opina usted, Pastor? Bueno, vamos despacito. Que no podemos decir que Cristo no tiene que ver en algunas cosas. Cristo tiene que ver en todo. Si queremos éxito, lo tenemos que meter en todo. En nuestra comida, en nuestro sueño, en nuestro trabajo, en nuestra empresa. No, tiene que ver en todo. Gracias a Dios vivo aquí en San Pedro Sula con muchos de ustedes. Y, Dios mío, a veces tengo que saber decir las cosas y a saber cuántos más hay. Pero yo veo un empresario aquí, yo recuerdo, voy a contar rápidamente la historia. Había un hermano que tenía un restaurante y entonces un día invitó a los líderes. Pero el hermano tenía un restaurante de comida de chorrascos y se vendían vinos. Y había un vino que se llamaba Casillero del Diablo. Entonces, los dos o tres hermanos llegaron. Pastor, ¿cómo hacemos una reunión ahí? Ese hermano es diabólico. Dice, mire ahí, Casillero del Diablo. Entonces, eso les provocó terrible, fue un lío. Y yo le aconsejé, ¿sabes qué? ¿Por qué no pones un restaurante que no venda bebida alcohólica? No tienes, no necesitamos ni de cigarros, ni de esto, ni del otro para poder tener éxito. Y él no quiso y lo vendió por aparte. Pero días después, perdonen, pues, no, ni siquiera está aquí, pero Power Chicken, aquí con nosotros, por lo menos en Honduras, en San Pedro Sula, es un negocio que tiene toda la bendición. Y no, que yo sepa, no venden nada de eso. Entonces, notemos que sí, yo no diría que no metan al Señor en esto, no metan al Señor en lo otro. Yo digo que tiene que estar el Señor en todo. Si queremos sentirle sabor a esto, el Señor tiene que estar en todo, en todo. Entonces, basado en eso, uno tiene que preguntarse, algunos hacen mofa de esto, pero es la verdad. ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús si tiene su negocio? ¿Hubiera vendido cerveza al Señor? Entonces, aunque algunos pastores se toman de aquel, en esa controversia de eso decían, pero en las bodas de Caná, Jesús hizo vino. Él vendía, no lo vendía, ¿verdad? Él no lo vendía. Y recuérdense que eso era, allá no había agua. No era agua. Ahí lo que había era, era el vino. Bueno, ahorita se acaban de estar algunos hermanos en el Jordán y me mandaron una foto. Conozco al pastor, al apóstol que estuvo ahí. Iván es un río lodoso, no turbe, no, lodoso, lodoso. Bueno, entonces, solo para volver al punto, es, usted la influencia que debe tener es la de Dios, no la de la gente. Entonces, si yo fuera, yo diría que no lo hiciera. Por ejemplo, ahí está y contesto. Sin embargo, por eso le voy a decir algo. Ayer cerramos con algo, Iván. Yo no vengo a decidir por nadie. Ah, el pastor dijo que lo hiciera. No, no, no. Yo trato de que usted se ubique donde está. Este es usted, aquí está. Y usted, si hace esto, ¿qué va a pasar? Para que usted tome sus propias decisiones. Entonces, usted sabrá como cristiano, y a ver cómo se va a sentir de salud, hermano, Dios lo bendiga. Me parece que la cosa no va a caminar ahí. Entonces, eso no ser legalista ni recalcitrante, eso solo es tener al Señor en primer lugar en todo lo que hagamos. Por otro lado, estábamos diciendo una consulta, la gente pregunta sobre las apuestas y este tipo de cosas. Es que la conciencia de uno no está preparado. Yo he visto aquí, Iván, que se autorizan los casinos y este tipo de cosas. Que alguna gente ni va ni les interesa, pero otros pierden ahí cualquier cosa, cualquier cosa. Empresas, casas. Cuando ya están bajo la presión de eso, entonces ya no tengo con qué apostar. Entonces, los papeles del carro, todo o nada, los de la casa, todo. Y así se han quedado sin nada. Entonces, cada uno tendrá que saber cómo manejarse. El entendido mira el peligro y se aleja. Bueno, sigamos. Sigamos. La siguiente dice, Pastor, bendiciones. Dice, Pastor, nos reunimos, dice, con el Pastor a la iglesia que asistimos. Dice, para notificarle que nos íbamos a apartar de la iglesia para asistir a otra. Él se molestó y nos dijo que si nos íbamos, nos cerraba las puertas de los cielos. Sentimos temor de lo que nos dijo, Pastor. ¿Qué podemos hacer? Hable con la cobertura de Él, porque realmente, digamos, que viniera alguien a decirme, hermano Gerba, nos vamos a ir. Yo le diría, pues no te vayas. ¿Por qué? Es que fíjese que no me gusta esa camisa que usted pone hoy así a cuadros. No tengas pena, me voy a quitar la camisa. Yo, pues lo puedo componerlo. No te vayas a ir por la camisa, yo me la cambio. Pastor, fíjese que me voy porque usted es chaparro. Me pongo tacones. No, no alcanza. Entonces, si yo ya no puedo componerlo, entonces le voy a tener que decir, ¿sabe qué? Sí, está bien. Le voy a decir algo, Pastor. Ya no me lleno aquí, fíjese, sino allá. Entonces, si Dios te lleva para allá, que Dios te bendiga, que lo que no encontraste aquí lo puedas encontrar allá, de corazón. Pero eso de estar maldiciendo a la gente, eso no es. Yo lo que digo es que si alguien hace eso, esa oveja debería ir con la cobertura del pastor y decirle, fíjese que me quise ir de ahí y me está maldiciendo, cerrándome los cielos. Eso no se hace. Así que, entonces, ¿yo sabe qué? Otra parte. Si no hay quien lo defiende todo, defiéndase usted mismo. No le reciba la palabra. Ahora, porque entonces lo que va a ganar ese pastor es que la gente se vaya sin antes avisarle. Y a mí sí me gusta tener retroalimentación. Iván, y la retroalimentación es dura a veces, Iván. ¿Por qué? Porque la gente te dice qué está opinando de ti. Sí, hermano Germán, sí, perdone. Fíjese que mejor hablamos otro día. ¿Por qué? Hermano, le huele mal la boca. Ay, hermano, permíteme, ahorita voy. Ah, tengo un problema. La gente no quiere hablar conmigo. Entonces, la retroalimentación a veces es dura. Golpea. Pero te hace, te hace enmendar, perfecto. Entonces, cuando a alguien le dicen, pastor, me voy a ir, uno puede enderezar. Fíjese que me voy porque el anciano me hace, me pide dinero. Ah, espérate, ¿cómo es que estás haciendo aquí? Yo dijera que estemos listos a la retroalimentación. Y claro, en la retroalimentación es comunicar lo que la gente entiende y venir a decirlo. Pero a veces no siempre es verdad. Por eso la Biblia dice que, bienaventurado, cuando digan toda clase mal contra vosotros, me entiendo. Entonces, uno puede decir, fíjese, hermano, que no es cierto. Ah, fíjese, hermano, que sí, lo voy a enderezar. Entonces, la retroalimentación es siempre muy importante. Pero no para maldecir a la gente. Sigamos, Iván. Tenemos una llamada, pastor. Una llamada. Gracias, la recibimos. Bendiciones. Le escucho de aquí, de San Pedro Sula. Muchas gracias. Tengo una consulta, pastor, bueno, más que todo un consejo. Fíjese que yo vivo en una zona que es bastante peligrosa. Resulta que nosotros nos estamos congregando en una iglesia de aquí en mi zona. Pero en la zona, en la parte de la zona donde yo vivo, son de diferentes pandillas. Resulta que la iglesia está en el otro sector, o sea, son de otra pandilla. Estuvimos, estábamos, bueno, desde pequeños estábamos congregándonos ahí con mi esposo. Y los muchachos de este sector nos prohibieron ir a la iglesia. Entonces, la verdad, yo me siento muy mal porque esa es mi casa donde yo me he criado. Entonces, no sé si me aconsejo a usted si será que yo hablo con ellos, con mi esposo, o buscamos otra iglesia aquí en el sector. Yo creo que primero lo que tiene que ver es como le pasó a José. José cuando vio que había peligro de muerte sobre Jesús, él fue a otro lado. Entonces, tal vez, si a usted le dijeron eso, no es que se lo mandaron a decir, sino que a usted se lo dijeron, le hubiera dicho, mire muchachos, pero nosotros estamos buscando de Dios, ellos respetan eso, ellos respetan a los que buscan de Dios. Entonces, hable, si no hay solución, entonces tendrá que ir a otro lado, hijita, porque primero es la vida de ustedes. Esto está llevando a que volvamos a tiempos de oración, de búsqueda, nos está moviendo para tener una vida espiritual más profunda. Sin embargo, hijita, hay sentidos espirituales y hay que estar anuente a eso, pero hay sentidos naturales, hay sentido común. Entonces, no hace falta que venga un ángel a decirle, si ya le dijeron a usted, si pasas por aquí te voy a hacer daño, tratar de negociar, pero yo voy a buscar de Dios. No, no, pero no puedes pasar. Bueno, entonces, por sentido común. El sentido común es el más común de los sentidos, dice alguien por ahí, y hay que utilizarlo. No crea que todo se va por profecía, por ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Entonces, hay sentido común. Así que, utilícelo y que Dios la bendiga y la guarde. Iván. Pastor, se lo iba a agregar que Lot vivía en una zona que tenía que salir de ahí. Claro, era tal vez de violencia, pero violencia en la parte de la sexualidad y todo eso que había, la degeneración en Sodoma y Gomorra, pero Dios quería moverlo de ahí, ¿no? Porque había hasta un juicio sobre ese lugar. Entonces, es un lo que emigrar, ¿no? Y no lo entendió y no podía salir hasta que ángeles lo fueron a sacar. Que Dios nos auxilie. En lugar de que hay que estar orando por nuestra ciudad. Sigamos, Iván. La siguiente dice, Pastor, si se puede agregar, esto fue la pregunta de ayer, dice, ¿se puede agregar a la pregunta sobre los hombres que usaban el pandero? Si era... Ah, sí, ayer lo hablamos. Dice que le podíamos aplicar el Salmo 150. Si se podía agregar... No, porque en el Salmo 150 no dice si son hombres o mujeres. ¿Verdad? En el Salmo 150 solo dice cómo lo debemos de hacer. Dice, aleluya, alabada a Dios en su santuario, alabada con su poderío en el firmamento. Y luego dice, con panderos y danza. Verá, entonces, creo yo que, digamos, la gran mayoría de textos hablan de los panderos con mujer. Pero ya leímos, 1 Samuel capítulo 10, creo que era ayer, verso 5, por ahí, ¿verá? Mírate si es eso, 1 Samuel 15, donde venía una compañía de profetas. Y no dice profetisas y traían panderos. Puede ser que vinieran mujeres acompañándolo, pero no se puede decir eso. Tal vez habría que preguntar en la cultura hebrea, ¿verdad? Si habían panderos para varones. Sin embargo, nosotros aquí en la iglesia solo lo usamos para mujeres. Un grupo de profetas, decía. ¿Verdad? Un grupo de profetas. Es 1 Samuel 15, ayer lo leímos. Sí, sí, sí. Así lo vemos hasta el día de hoy. Y la primera vez que aparece son las mujeres. En el libro de los jueces, las mujeres. Aquí en el Salmo 150, no sabemos. No sabemos, no se puede agarrar para. Primera Samuel 15, está muy fuerte ese. Sigamos, Iván. Y solo debe regalar, Pastor, que el Luzbel, usted tenía esos tamborines, ¿verdad? También. Estaban, dice, sí que tenía tamborines incorporados. Incorporados. Sí, está bien, Iván. Dice, Pastor, la siguiente consulta, dice, Pastor, tomar la Santa Cena es un pecado. Dice, así dice, según la consulta, dice, tomar Santa Cena, perdón, un pecado, un pecado, puede enfermar y hasta morirse la persona. Entonces, ¿cuándo se puede tomar si uno está, dice, atado a algo que no puede dejar, aunque uno quiera dejarlo? Pregunto esto porque este domingo se tomó la Santa Cena y yo no la tomo por eso, dice. Pero usted dijo que era para liberación. Sí, yo recuerdo que hablamos, tal vez me lo ponen aquí rápido en la pantalla, las siete palabras en hebreo que se dicen copa. ¿Verdad? Hay siete palabras en hebreo que significan copa. Y la última, si no estoy mal, Iván, es una que está en Cantares, capítulo 7, verso 2. Y dice, tu ombligo es como una copa redonda. Entonces, aparece la palabra copa y dice que el ombligo es una copa. Entonces, ¿el ombligo qué es? El ombligo no es más que una cicatriz. ¿Qué me recuerda el ombligo? Que yo dependía de alguien, ¿verdad? Siete dos. Tú tienes ombligo. Sí. Todos tenemos ombligo. Eso me recuerda que yo dependía de mi madre. Yo estaba, para poder vivir yo dependía de algo. Entonces, ¿ahora qué es el ombligo? El recuerdo de una dependencia. Entonces, la copa, lo que está haciendo es, me puede liberar de dependencia. El que depende de un vicio, el que depende de la droga, el que depende de un hombre prohibido, la que depende, o el que depende de una mujer prohibida, el que depende de cualquier cosa que no sea el Señor. Entonces, eso es, no lograron, hijitos, ponerlo. Eso lo tiene Mario ahí, ustedes lo pusieron en la televisión el día de la Santa Cena. Bueno, entonces, hay siete palabras en hebreo que se dicen que para, de excepciones de la palabra copa. Y entonces, lo que decíamos es que una de las habilitaciones que da la copa cuando uno va a la Santa Cena y tiene el pan y la copa, es que te puede romper, si le pones fe, te puede romper una dependencia. Es claro, Iván, recuérdate que el ombligo se cortó. Sí. Verá, o el perdón, el cortón umbilical se cortó. No es que aquí quedó y solo lo tengo apretadito aquí. No, 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 hay que cortar. Entonces, hay que cortar con ese vicio, hay que cortar con esa bebida, hay que cortar con esa dependencia sentimental, hay que cortar. Y con la copa te da la fuerza para poder ser libre. Eso es lo que estamos hablando. Pastor, hay algo muy lindo que cuando también se permite en la cena, la cena era un momento, el Señor invita a los demás, los acerca a la cena, que le estoy dando mi voto de confianza. No lo estoy diciendo, quédate afuera, sino que lo invita. Que participes. Y entonces, el participar, entonces, si uno participa, si está débil, uno participa. Claro, si estás impecable. Entonces, dígame, ¿quién va, quién va, quién pudiera participar si somos impecables? Nadie, 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 nadie. Cuando el Señor le dio la copa, cada uno de ellos dijo, sería yo el que te voy a traicionar. Todos tenían una semilla de traición. Y con la copa hubo arrepentimiento y nuevo inicio. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada de, entiendo que de Estados Unidos. Adelante, les escuchamos. Bendiciones. Yo te bendiga, Pastor. Bendiciones, adelante. Le estoy llamando aquí de Los Ángeles. Ah, muchas gracias, estoy para servirle. Tengo, tengo una consulta. Hace como dos meses, me hicieron mi belleza web. ¿Perdón? Y nos regalaron una caja de pamper de la marca Holly. Pero la iglesia, mi pastora, o sea, nos dice que lo que son, así como de la marca de Disney, también está rotita, todo esto que trae así la marca Disney y sus caricaturas que estimamos, y todo esto, entonces, los pamperes traen a los logotipos de Disney, ¿verdad? Entonces, que eso, como cristianos, no lo debemos de usar. Entonces, mi consulta es si es correcto, o sea, si puedo ponerle a mi bebé esos pamperes, que ya nos lo regaló, ya lo tenemos con nosotros a mi bebé, pero estoy con esa duda, o si debo usar esos pamperes para él o no, si la ropita que nos regalaron, si la debo usar o no. Y tengo otra consulta, pastor, y luego la escucho. Hace como unos cuatro meses, en un congreso de damas que tuvimos, invitaron a una profeta. Esta profeta solamente leyó un capítulo de la Biblia, y luego no fue ninguna enseñanza con respecto a ese capítulo, sino que empezó a hablar de su testimonio, que dijo que Dios no la dejaba también de ahí, solo empezó a hablar de su testimonio, que primero fue al infierno, hablaba muchas cosas de demonios y todo esto, ¿verdad? Y luego que fue a llevar al cielo, y que ya mientras, cuando estuvo casada, se tuvo un embarazo, que ella no sabía, y que sin saber, su esposo la llevó a abortar, ella como no sabía, y que no sé qué, y que le practicaron el aborto, y que luego ahí en el cielo, ella vio en la mesa a un montón de niños, pero vio a una niña que estaba en una pequeña parte sola, y que ella preguntó a esa niña por qué estaba sola, y que Jesús le dijo que era su hija de ella, su hija que ella había abortado, y que estaba ya apartada, porque el bien que ella se alejara de los caminos de Dios, que esa niña se iba a ir juntamente con ella al infierno, entonces, según yo tengo el sentido, que los niños de ese reino de los cielos, y que nuestra salvación es personal, no porque yo como madre de Ana voy a condenar a mis hijos, o por lo que mis hijos hagan de una comunidad a mí, sino que es personal, y luego al finalizar todo lo que ella dio de testimonio, empezó así a darle palabra profética a todos, ¿verdad? y yo tenía mi bebé en mi vientre, y o sea, dice, no te preocupes, no te van a hacer, no vas a tener cesáreas, cosa que yo no estaba preocupada, porque todo viene de mi embarazo, gracias a Dios, pero luego dice, tú, dice el señor que tu niño se va a llamar Emanuel, y yo el nombre de mi niño ya lo habíamos, o sea, ya lo teníamos elegido, él se llama Usiel, que en hebreo significa mi poder de Dios, y yo decía, pero yo entré en eso, como te voy, porque no sentía paz con lo que ella me había dicho, ni por todo su testimonio, y yo decía, pero una profecía viene de Dios, y es para confirmar, y produce paz, pero tal vez con esa duda, que, que hago, o sea, no quiero, no quiero, desobedecerle a Dios, quiero obedecerle, ok, muchas gracias, muchas gracias, yo creo que lo que debe de hacer, es, usted ya sabe que nombre le va a poner, y entonces, si fuera cierto, que hay que ponerle Emanuel, Dios le va a encargar de confirmarle, imagínese que ve usted a otro lugar, donde ni la conocen, y hay otra profecía que dice, así es el señor, el niño que viene, que le pongan Emanuel, entonces tú puedes decir, ah, allá me dijeron, y aquí también, con por boca de dos, o tres, se ha confirmado, todo, todo asunto, entonces, tenga paz, tenga tranquilidad, usted, dice la escritura, el pueblo llevado cautivo, por falta de conocimiento, pero usted no le llevaron cautiva, porque cuando, le estaban diciendo esto, usted sabe que la salvación es personal, claro, la cobertura puede hacer, por ejemplo, en los padres del diluvio, solo, usted sabe que se salvó solo la familia Noé, y los niños que se murieron, fue culpa de los padres, que se murieron, pero no se perdieron, el niño no se pudo haber perdido, el niño pasó el diluvio, se ahogaron, pero los niños se salvaron, porque de los niños es el reino de los cielos, los padres si se perdieron, ¿verdad? pero ya hablando de salvación eterna, es como usted dice, como dice la escritura, no, cada uno va, es personal, cuando los Pampers, ¿cómo era Iván? ¿con los, qué es lo que tenía? que los Pampers traen dibujitos, algunos traen dibujitos de Disney, de caricatura, entonces que le dijeron que era malo, si hombre es que, mire la Biblia dice que los ídolos nada son, usted no se juzgue por la, por la conciencia de nadie, si no tiene paz, entonces no los use, ¿verdad? porque ya no tiene paz, y todo lo que no proviene de la fe es pecado, pero los ídolos nada son, entonces yo le digo a la gente, lo decía mi primer pastor, que había un hermano tan, pero tan, pero tan espiritual, que quería que todo fuera, fuera cristiano, entonces él nunca, no duraban los trabajos, porque ponían música que no era cristiana, entonces mi, mi pastor hacía el chiste como de sarcasmo, que entonces si los zapatos, del cuero que, lo compraste en zapatería cristiana, sí, y la vaca era cristiana también, entonces era para, la Biblia dice que vivamos en este mundo, no fuera, que vivamos en este mundo, santa, justa y piadosamente, yo estoy sabido, y claro, que en la compañía, que usted menciona, ya hay caricaturas, que están, ya degeneradas, que están presentando, ya, el tercer sexo, del tercer sexo, están presentando, desnudos, y ese tipo de cosas, desde mucho tiempo, hay algo subliminal, si usted mira, que hay algo de eso, si usted como mamá, usted mira, usted como papá, mira eso, entonces, usted va a decidir, pero decidir, porque el otro diga, a menos que esté en la escritura, así que, está, usted, mi tarea en el programa, es ubicarla, es tratar de ubicarla, a cada uno, eso es, ver dónde está, y que cada uno, tome su propia, su propia decisión, así que, esto es importante, para que usted lo vea, que usted lo, lo ponga adelante el Señor, si ya no tiene paz, ya no lo haga, ya no lo haga, verdad, pero si es solo, por la paz de la otra, entonces, no porque usted tiene libertad, para hacerlo, así que, que Dios lo guarde, y que Dios lo bendiga, gracias hermanos, estábamos viendo, tal vez, voy a tomar, así, déjenos, así como están, que había en la escritura, siete habilitaciones, de la copa lepo, pero son siete palabras, la palabra kos, la palabra misrak, la palabra gebiá, la palabra menakit, saf, katzir, y la palabra agá, son siete palabras hebreas, que nos hablan, de la palabra copa, y la del cantar, de los cantares, capítulo siete, verso dos, es en la concordancia, es la palabra 101, que se dice agá, y lo que nos quita ahí, es una, les decía yo, el ombligo, marca, que nos quitaron, una dependencia, dependíamos de algo, para vivir, y hay gente, que no puede vivir, si no bebe, si nos pone una droga, si no hace esto, si no está con una mujer prohibida, con un hombre prohibido, entonces, lo que necesita, es decir Señor, en tu copa, hagá, hay liberación, y claro, decíamos hace un ratito, con Iván, que ese cordón, eso que nos nutre, que nos hace depender de, hay que cortarlo, porque si solo tomamos la copa, y tomamos la copa, y decimos ya estoy libre, no, hay que cortar, entonces, era tomar la copa, y cortar esa relación, o sea, la copa te iba a dar fuerza, para ya no depender, de eso, es la parte espiritual, Iván, que más tenemos, si tenemos la siguiente consulta, dice pastor, me gustaría que me dé un consejo, tengo siete años de casada, con mi esposo, pero, a inicio del año, le encontré un mensaje, en el celular, en el que le envió, dice a una muchacha, pero solo fue ese mensaje, él pidió perdón, es más, cerró su Facebook, pero yo siento, que ya no confío en él, y últimamente peleamos demasiado, porque cuando él, sale, dice, me pongo mal, no sé, dice, que hacer, pastor, esto nos ha, nos está llevando, dice, a un punto, que yo no puedo, ni llamarlo, porque él se molesta, y si le mando un mensaje, igual no contesta, ya tenemos, una hija de cinco años, y otro que viene en camino, íbamos a la iglesia, pero desde ese problema, no volvimos a la iglesia, porque se dio, gran problema, en la iglesia, dice, también la verdad, dice, no sé qué hacer, pastor, que me aconseja, habría que ver, porque dice, que se dio el gran problema, en la iglesia, a menos que sea, una de las hermanas, de la iglesia, entonces puede ser, que ese sea el problema, pero hijita, si él ya hasta cerró todo, él ya dio fruto, digno de arrepentimiento, entonces, ese es, si después de eso, no puedes perdonar, entonces, si hay un conflicto, que lo estás provocando tú, por eso es que ahora él, entonces dice, ¿para qué le voy a contestar? ¿para qué me va a llamar? Solo para molestar, me va a llamar, entonces mejor ya no le contesto, me parece, que para poner la paz, primero entiendo tu posición, te dolió, porque era un, un, un inicio, o un indicio, las dos palabras, verá, tanto inicio, como indicio, de que algo, podía haber ido a más, hermana, qué bonita está, qué bonita su blusa, Dios, me sentí muy cómodo con usted, gracias a Dios, hasta ahí llegó, y él le dijo, mi amor, tenés razón, no tenía que haber dicho eso, pero ya, ya lo cerró, es más, yo creo que lo cerró, tal vez más adelante lo pueda abrir, pero, pero que usted lo pueda chequear y ver, pero él ya hizo su fruto de un arrepentimiento, entonces no le, si va a seguir con él, no le exija más, si no se la va a hacer cansada, ahora él se va, y que te vas a ir a ver con esa, entonces usted misma se está provocando, que el conflicto siga, si usted ya lo perdonó, olvide eso, olvídelo, él ya lo aceptó, no, no se le echó para atrás, lo enfrentó, y dio su fruto de un arrepentimiento, ya viene otro niño, mire hasta dónde está llegando eso, que ahora ya en el culto van, ahora, si en la iglesia, donde estaba la otra muchacha, entonces, y usted quiere estar en paz, entonces váyase usted a otra iglesia, váyanse los dos, obviamente, a otra iglesia, habría que ver cuál fue el comentario, que puso también, porque ya no está oculto el pecado, ya está, ya se manifestó, ya eso ya debería estar cerrado, ponga usted su parte también, para no complicar la vida, él, ni se la complique a usted, porque ya dejaron hasta de congregarse, y la Biblia dice en Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis, que aquel día sea cerca, Iván, voy a saludar los que están cumpliendo años, ya hoy 9 de junio, a Ana Isabel Guevara, Ángel Vladimir García, ahora Lizeth Coelho, Brisa, Jeisel Ortiz, Daisy Areli Zavala, David Ricardo Mejía, también saludamos a Flor Alicia Murillo, Flor Elizabeth Santiago, a Yensi Yanín Lobo, a Germán Orlando Gámez, a Heidi Gabriela Turcios, Irma Rosalín Sandoval, Jessica Merino, Joaquín Ramos Nolasco, Jordi Javier Menjíbar, José Francisco Sandoval, Yulisa Valeria Cardona, Karen Vanessa Espinal, también a Keren Fabiola Morales, a Kaylin Yesenia Amador, a Luis Alonso Ramos, Marela Antonia Hernández, María Elia Tenida Ramos de Perdomo, Medardo Muñoz, Nils Arnaldo Schultz Rodríguez, a Reina Migdala Hernández, a Roger Jobel Marcia, también saludamos a Ruta Abigail Gómez, a Sandra Grisel Jule, dice aquí, o Jule Zúñiga, también a Sonia Barahona de Paz, a Tania Martínez Hernández, y a Vicky Alejandra Chávez de Ardón, que hacen cumpleaños el día de hoy. Iván, la siguiente dice, Pastor Bendiciones, dice, Pastor, dice en Apocalipsis 13, 8, habla de un cordero inmolado, antes de la fundación del mundo, entonces, ¿podríamos decir que Cristo murió antes de la fundación del mundo? No, ¿para redimir nuestro espíritu? Dice, en la cruz. No, 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 no sé si seguía, que en la cruz el alma y que allá abajo. Y dice, en la cruz por nuestro cuerpo, según Isaías 53, y en el lago de fuego por nuestra alma. Sí, algo dijeron ayer que estaba muy bonito, pero no es, no, inmolado era el plan, ya, o sea, legalmente ya estaba inmolado, pero de hecho no, es, por ejemplo, una pareja que se va a casar, están ahorita, y ahorita firmaron, firmaron un documento, legalmente, ya están casados, pero todavía no han ido al lecho para consumar el matrimonio. Entonces, el plan de la fundación del mundo, desde la fundación del mundo que iba a ser inmolado, no, no, no que ya fue ofrecido allá, ¿en dónde? No, el altar cósmico, el altar cósmico era, y ha sido la tierra, aquí vino a morir, para poner en paz las cosas de arriba y las de abajo, para poner en paz a toda la tierra y a las cosas del cielo. Entonces, el plan, legalmente estaba allá, pero aquí, por eso, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Consumado es. Consumado es. El plan que venía desde antes de la fundación del mundo, del mundo, fue consumado en la cruz, y con ese sacrificio, claro, porque la salvación es integral. Tesalonicense 5.23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Iván. ¿Tenemos una llamada, Pastor? Una llamada. Gracias. Adelante, bendiciones. Orlando, Florida. De Orlando. Yo le bendigo, Apóstol. Estoy para servirle. Adelante, bendiciones. Tenía una pregunta. Tenemos a mucha gente acá en Estados Unidos que está en unión libre, pero están tramitando, una de ellas está tramitando papeles con inmigración y no pueden casarse, porque si se casan, interfiere con el proceso de inmigración. Ahora, ellos hacen muchas veces la pregunta, si pueden tomar la santa cena, porque no están casados, pero no se casan por el mismo, pues hay un problema de que si se casan pierden el beneficio de poder tener papeles. Entonces, la pregunta es, ¿pueden ellos tomar tanta cena así o tienen que esperar hasta casarse? Ah, si es muy buena la consulta, porque finalmente lo que Dios mira es la intencionalidad del hombre, ¿verdad? Tienen, mira, son casos muy difíciles de juzgar, te agradezco, muy difíciles de ponerlo delante del Señor, porque van a ver de todo tipo, y a ellos, ¿verdad? El que lo va a juzgar finalmente es el Señor, porque si tú lo abres así, para todos se te va a volver un conflicto, todos van a decir, no, y van a haber muchos que solo se van a aprovechar, ¿verdad? Realmente yo no estoy casado, ya viví con ella, pero ya pensándolo bien, ahora que después de dos años o tres años que me salgan mis papeles, ahora yo voy a decir que no, entonces le vas a dar a la iglesia hispana todo ese estilo de vida, yo creo que deberán de consultarlo bien con un abogado allá, fíjate que he visto varios casos aquí, bueno, varios te diría yo que son todavía con los dedos de una mano, pero de hermanos que han venido de allá, vienen a buscar a la muchacha aquí y lo hacen todo ordenadito, se casan y tienen todos sus papeles allá, habrá que ir a la parte legal que tal vez es la que yo no manejo bien, porque puede ser que ya los dos estén allá, ya se conocieron y entonces hay que ver, tal vez, ahora si uno ya es residente, ya es ciudadano, no sé cuáles son los derechos que tiene, pero sabes qué debes de hacer tú allá, habla con un abogado, porque también entre Estado y Estado, en Estados Unidos valga la redundancia, no todas las leyes son iguales, entonces deberías de verlo, el problema que yo veo es que se puede, hermanos, está bien a todos los que no tienen papeles, pueden estar aquí viviendo así, y cuando salgan sus papeles van a estar, pero a veces somos muy dejados, y los papeles duran mucho tiempo, o no tengo trabajo, mi tío me está haciendo el trámite allá en San Salvador, y no aparecen los papeles, y entonces empieza a pasar el tiempo, y después ya no se entienden bien, mira, realmente es difícil, yo creo que lo que deberíamos de ver es, cuál es la parte legal allá según el Estado, y creo que tomar Santa Cena, si ellos, mira, a ver cómo te diría yo, si es para formar un hogar, no lo deberían de hacer así, si ya estando viviendo, si ya viven así, ya tienen hijos, si viven así, no les podemos decir que se separen, a ver cómo tenemos que ver esto, a ver cómo me ayudas, si ya los dos viven con hijos allá, y ahora conocen al Señor, entonces sí creo que pueden seguir así, porque ellos ya tienen familia, pero dos que se están conociendo, mira, empecemos, vivamos juntos, porque como no se puede hacer, yo diría que ahí tienes, ahí es donde tú tienes que tener cuidado, no, ya me gustó aquel, ya me gustó aquel, entonces empiecen a arreglarse, pero no empiecen a vivir juntos, porque si no, te van a decir, vivamos juntos pastor, no nos podemos casar, fíjese porque nuestros papeles están allá, sí, pero ustedes no eran nada, entonces no empiecen a vivir juntos, entonces si ya se gustaron, empiecen a hacer los trámites, ¿cuánto durará el trámite? ¿un año? Entonces que se espere un año, yo creo que por ahí va, por ahí va mejor la respuesta, los que ya viven con hijos y todo, ellos nada más, ellos sí, ellos sí tomen Santa Cena, sigan bajo tu supervisión, y no solo supervisión de que vean bien, sino qué trámites están haciendo, que a alguien le tienen que estar dando ellos, espiritualmente cuentas, de que mire pastor, nosotros estamos aquí, mire, sepa que estamos haciendo el trámite, creo que por ahí va, los que ya están con hijos, y están viviendo así, creo que debe, así que se quede, pero los otros que vienen, cuidaditos, si no se te va a llenar la iglesia de jovencitos, que sí, ahí oí la respuesta, ya estamos viviendo juntos, porque en lo que vienen mis papeles, no, tiene que tener mucho, mucho, mucho cuidado. pastor, así como tienen que darle, ante una autoridad, para tener los papeles, así es una autoridad espiritual, espiritual también, sí tienen que dar cuentas, para ver cómo lo están manejando, muy difícil la consulta, muy difícil, Iván. La siguiente dice, pastor, mi esposa con la que tuve una niña, me falló hace tres años, y me fui al mundo, tras su concupiscencia, escribe. Sí, tras su, sí, por su falla, me divorcié, y me uní a otra mujer, con la cual engendré dos hijos, y nos separamos, aunque tenemos, dice, una buena relación, después de tanto ir en pot del mundo, tanto tiempo de mi vida, tengo una relación nueva, con una mujer, diez años menor, no quiero más hijos, he vuelto, dice, a los pies de mi señor, y me estoy congregando, ¿qué hago? ¿vuelvo con mi ex esposa, a formar una familia, ya que ella aún me ama, o vuelvo con la mujer de mis hijos, que me, o me quedo solo? Sí, yo creo que una más, ya no dañen más, yo creo que, si aquella todavía te ama, entonces tuvo una que le falló, dice él. Sí, la primera se divorció, fue la que le falló, pero luego, se unió a otra mujer, con la cual engendró dos hijos. Sí, fíjate que ya tienes, dos frentes emproblemados, si quieres poner un frente más, y a la que le llevas diez años, tú no quieres tener hijos, y ella, ella sí, entonces no forma, es algo nuevo, entonces, si con la que tuviste hijos, porque yo quiero verte, el daño menor, ya, nuevo ya no, si hay una que te ama, tal vez puedes volver con ella, solo que, no es la que tiene hijos, ¿verdad? No es con la que tuvo, no es la segunda. La primera tuvo un hijo, y con la segunda, que es la que, que tienen buena relación, dice que se divorció de ella, y tienen dos hijos. Si ella todavía, te, te, te perdona, vuelve con ella, vuelve con ella, no, no formes algo más, ya van a ser tres mujeres, y, y tú tal vez no vas a tener, no quieres hijos, pero ella sí, mejor, mejor la regla, es que miren, venir al evangelio, no es, ah, bueno, venimos ya con tres niños, pero no nos hemos casado, yo soy libre, entonces voy a formar otra allá, no, no hombre, no, restaura lo que tienes, restaura lo que tienes, sigamos igual. Dice Pastor, bendiciones, dice, estoy desde New Jersey, mi pregunta es, ¿puede un niño estar endemoniado? Yo creo que sí puede estar endemoniado, pueden tener los padres, permitir algún tipo de ancestros, o el niño jugar con algo que no sabía, y puede ser que sí, puede ser que tenga, que tenga problemas. Y la otra dice, Pastor, tengo una pregunta, si me podría ayudar, dice, estudiando acerca de la oración, según Mateo 18, 18, dice que lo que se ata en la tierra, será atado en el cielo, y lo que se desata en la tierra, también se dará desatado en el cielo, dando a entender un orden de acontecimientos, primero en la tierra, y luego en el cielo, por eso dice, se nos enseña que la tierra, que en la tierra gobierna el cielo, sin embargo, encuentro que en Daniel 4, 26, dice que el cielo gobierna, acláreme, convertamos el evangelio en una caricatura, por una verdad, que la queramos exacerbar, que la queramos poner ya, por eso es una caricatura, entonces yo creo que lo que nosotros hagamos aquí en el cielo, tiene repercusión espiritual, pero no es que el gobierno está aquí abajo, el gobierno es el cielo, el cielo es el que gobierna, Dios es el que quita y pone reyes, Dios es el que hace las cosas, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer aquí, espero darme a entender, allá se decide todo, pero aquí, muchas de las cosas, el cielo no va, por ejemplo, en las partes, es que cuando se dice cielo, es el asunto, pero la situación espiritual, no va a mejorar, si tú no cortas esta relación, no se puede, hay una amarre espiritual, pero cuando cortas este vicio, esto se desamarra también, no es, no es que, bueno, mire pues, yo he escuchado esta doctrina, y tiene su parte verdadera, ¿verdad? Por ejemplo, lo que nosotros hagamos aquí, tiene repercusión allá, Daniel oró, y ya venía la respuesta del cielo, y hubo guerra en el cielo, por 21 días, para que le viniera la respuesta, eso es una cosa, pero decir, que nosotros gobernamos aquí en la tierra, y no es el cielo, ahí es donde ya nos, nos estamos desviando, y va. Sería como señales a los cielos, el pastor Moisés, con su vara, eso es, el dintel, pero entonces, lo otro, la exacerbación es, aquí mando yo, hey, te doy la orden, hazlo, ¿verdad? No, el cielo te dice, yo te voy a sacar, haz algo tú, eso es lo delicado. Tenemos una llamada local. Adelante, le escuchamos bendiciones. Bendiciones, pastor, y bendición al hermano, ahí presente también. Muchas gracias. Pregunta, pastor, es posible, que a uno, el Espíritu Santo, lo pueda bautizar a uno dormido, comento eso, porque yo he tenido, dos experiencias, que dormido, me ha, he hablado en lenguas, pero no, todavía no lo he manifestado, consciente, eso es posible, pastor, claro que sí, es lo último dormido. Sí, así es, te voy a contar, que la experiencia que tengo, es que a mi amada, a la pastora, así es, así le pasó a Ninosca también, primero fue en sueños, fue que, como que dice, como que dice el Señor, eres tan incrédulo, despierto, que te lo voy a dar cuando estés dormido, para que sepas que yo estoy ahí, y ya lo puedes poner por obra, que Dios te guarde, te bendiga, y a la iglesia donde vayas, en el primer culto que tengas, entras seguro, que Dios te va a dar ese regalo, que bueno, que Dios te va a confirmar, ese regalo que ya te dieron. La siguiente consulta dice, pastor, viene desde México, y dice, hace algunos días, escuché un mensaje, en Estéreo Más, y escuché algo, sobre un postulado, del pastor Germán, acerca de la fecha, de la venida de Cristo, sin embargo, no pude escuchar la predica completa, y me quedé con algunas dudas, me gustaría saber, sobre ese tema, verdad, lo que se habló, para poder escucharla. yo, hay dos cosas aquí, vamos a ver, número uno, el día y la hora, nadie lo sabe, pero nos dice que nadie, que no dice, que no lo sabrá, estaba diciendo, usted hermano Germán, que ya sabe, no, 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 lo que yo veo, es una, que nos estamos acercando, ponga cuidado en esto, a una precisión profética, a una precisión profética, por ejemplo, por ejemplo, le dice, la Biblia, así como en los días de Noé, así serán los días, en la venida del hijo del hombre, y eso lo miramos, muchas veces, todo lo malo, que hubo en los días de Noé, pero en los días de Noé, desde que Noé comenzó, le dijo a Dios, mira, viene un juicio, así que hace un arca, hace un arca, ok, y empezó a hacer el arca, si uno tiene cuidado, entre 90 y 100 años, se hizo el arca, entonces, ya estaba terminando el arca, y el Señor le dijo, y viene un juicio, pero, pero, pero viene, no había, no había precisión, pero Iván, hay un pasaje, en los primeros, del Génesis, que dice la escritura, dentro de siete días, aquí está, Génesis 7, 4, le hablan a Moisés, a perdón, a Noé, y nota, nota tú, que lo que dice, le habla a Dios, y le dice, porque después de siete días, yo haré llover sobre la tierra, durante 40 días, y 40 noches, entonces, nos estamos acercando, a una precisión profética, ahorita, vemos las señales, y ya viene, falta esto, falta el otro, hay un jubileo, las series de siete, vemos lo que son los shemitah, los jubileos, y todo, todo eso, lo estudiamos, verá, porque hay que conocer el reloj de Dios, pero lo que me llamó la atención, en los días de Noé, es que le dijeron a Noé, ven Noé, dentro de siete días, entonces, si supo, el día, si supo el día, al principio, no le había dicho, al principio, viene un juicio, prepárate, prepara a tu familia, va a ser algo, que nunca se ha visto, pero le dijo, faltan siete días, eso a mí, me pone la piel, así, pero eriza, porque, entonces, nos estamos acercando, a la precisión profética, miren, Apocalipsis 3, 3, dice, dice, acuérdate pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, si no eres vigilante, si no vigilas, si no velas, vendré como ladrón, nunca sabrás a qué hora vengo, o a qué hora vendré a ti, vendré como ladrón, ladrón, no, no, el ladrón no avisa, ni lo estamos esperando, no estás tú, son las dos menos, menos de 20 minutos, en 20 minutos viene el ladrón, no, el señor viene como esposo, para la iglesia, y como ladrón, para los que se quedan, entonces, aquí dijéramos, si no velas, vendré como ladrón, pero y si velas, vendré como esposo, y sabrás a qué hora vengo, entonces, el postulado, postulado, es algo que hay que estudiar, y verlo, es, nos acercamos a una precisión profética, Dios maneja todo, tal vez, pueden, no sé si tienen los candeleros, que hizo Mario, tenemos, por ejemplo, a José, que habla en series de siete, a José, lo que le dieron es, manejar la revelación, que hay en los siete, siete años de abundancia, y después, siete años de escasez, en la Biblia, usted mira, que todos los Shabbats, todos los Shabbats, todos los sábados, las fiestas, los festivales, los Moed, que se llaman, los días de una, de un cumplimiento profético, de una visitación de Dios, son siete, cada siete días, un sábado, cada, en las fiestas, te recuerdas, después de siete, siete, que son 49, el día 50, era Pentecostés, esos son días, ahora en los años, cada siete años, ya no siete días, hay un sabat, que se llama Shemitah, Shemitah, entonces Dios revisa, y hace, y todo, si el pueblo está bien, lo bendice, y si no, hay algunos problemas, de todo tipo, hasta tipo, hasta en la bolsa de valores, a nivel, hablándolo global así, son Shemitah, pero siete Shemitah, son 49 años, y en el año 50, se llama, jubileo, entonces el jubileo, es cada 50, después de siete, series de siete, entonces, eso se estudia, para ver, te estoy hablando, de los postulados escatológicos, y entonces, por lo menos, si sabemos, cuáles son, las series de siete, viendo el reloj hebreo, si sabemos, 2015, y 2016, se cerró, se cerró, un ciclo de siete años, y hubo un Shemitah, ahorita comenzamos, el otro, 15 más siete, son 22, entonces, en el 22, se cierra otro, Shemitah, ahora pastor, y cuando son los jubileos, le voy a decir algo, ni los judíos, ni los hebreos, ni los rabinos, se ponen de acuerdo, unos decían, esa horita, en el 2015, entonces, se acabó todo, vi hasta libros, Iván, donde decían, que se acababa todo, en el 2015, vi rabinos, mesiánicos, que fallaron en eso, vi también, porque ya dijeron, cuando es, por eso, mejor la palabra postulado, y yo no estoy diciendo, que venga en el 22, lo que es un postulado, que podemos, si estos fueran, los siete años de abundancia, después vienen, los siete años de escasez, y los siete años de escasez, es la setogésima semana, de Daniel, y las semanas, se miden años, porque la palabra, Shehua, es otra serie de siete, entonces, tendríamos que, tener la pizarra, y hacerlo todo, pero, pero esos son los postulados, hay que ver las series de siete, este año, Dios me ha, me ha sumergido, en las series de siete, si José, si José tiene un anillo, hay otros seis, son siete que tienen anillos, si José tiene una copa, hay otros seis que tienen copa, si hay siete palabras, en hebreo, para copa, entonces, hay, hay una serie de siete, que hay que investigar, para prepararnos, para la venida del Señor, Iván, Dios hizo en siete días, es que, y, no sé si tienen una, una, una foto, del sistema, solar nuestro, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y Plutón, entonces, uno dice, la Tierra es, Mercurio, Venus, Tierra, es el tercero, si, pero del Sol, para afuera, pero, si venimos de afuera, para el Sol, la Tierra, es el número siete, somos, eso es lo que nos tocó, a nosotros, en fin, esos son temas, tan profundos, y tan hermosos, Iván, creo que tenemos una llamada, si tenemos una llamada, pastor, desde Jalapa, Guatemala, conozco a los hermanos, conozco Jalapa, adelante, les bendecimos, Apóstol, bendiciones, muchas gracias, para servirte, mire, si yo sé que tenía una duda, ¿será pecado, o estaría mal, ver anime? ¿ver? anime, anime, las caricaturas, son caricaturas, son caricaturas, anime, es, este, animación japonesa, ya, caricatura japonesa, te voy a, esa era mi, mi pregunta, verdad, gracias, ok, muchas gracias, bueno, ya pusieron la bandera, de México, pero, bueno, en México, también en Jalapa, pero realmente, creo que era Guatemala, y, te voy a, me tengo que confesar, no, estoy, estoy desactualizado, en las caricaturas, ahora, mis, mis nietos, ven otro tipo de caricaturas, gracias a Dios, no he visto esa, te prometo estudiarla, verla, para ver que hay, verdad, ahora, hermanos, es importante esto, esta es una tarea, de los padres de familia, la tarea, de los padres de familia, es ver, verdad, y pedirle a Dios, que les digan, si esto se debe de ver, sus hijos o no, en cualquiera, de las caricaturas, de hoy en día, hay desnudos, hay situaciones, conflictivas, hay besos en la boca, entre hombres, entre mujeres, series nuevas, ya ni de caricaturas, no que programas, de Disney, aparecen ya también, ese tipo de cosas, entonces, eso lo tenemos que ver, porque, yo recuerdo, Iván, nuestras caricaturas, eran otras, eran otras cosas, eran otras cosas, no sé ahora, como están, pero, la tarea, de los padres de familia, es verlo, y si usted, no ve que tenga nada malo, pues, apruebelo, o, vételo, o sea, o desapruebelo, verás, se va a decir, sí o no, eso es lo que tenemos que ver, pero, las decisiones, no las que no las tome el pastor, yo, no, yo, mi tarea, la consejería más, es ubicarlo a usted, quitarle toda la broma, quitarle el problema, y que mire sus diferentes alternativas, sus cursos alternativos, y que cada uno, vaya y los tome en el nombre del Señor, Iván. Le siento, dice pastor, tengo dos preguntas, dice, ¿cómo se obtiene la llenura del espíritu? tengo, abriéndose a eso, abriéndose a la vida del espíritu, teniendo, pídale hambre y sed, porque el Señor pone en nosotros, tanto el querer, como el hacer, por su buena voluntad, ser como el siervo, el siervo brama por las aguas, brama por las aguas, ser como las ovejas, que van al abrevadero, para llevar la visión del pastor, en Génesis capítulo 30, ser como los bueyes, que están en el, en el altar, aquel que tenía Salomón, en la piscina de Salomón, verá continuamente, en las aguas, exponerse, sí, perdón, exponerse, exponerse, eso es todo, llegar a la iglesia, sin sombría, sin paraguas, porque si alguien llega con sombría, entonces empieza a llover la palabra, no, no, no entra, no penetra, abrirse Señor, aquí estoy, estoy muy cómodo en la vida, según yo todo está bien, pero quiero abrirme a la vida tuya, a tener hambre y sed, es que decirle Señor, yo necesito tener hambre y sed, por tu, de tu buena palabra, hay que estudiar eso, era la, quien tiene esa sed, por la palabra del Señor, y hay una promesa, pastor, que en 721, dice que si siendo malos, sabéis dar buenas dadas, y ves a vuestros hijos, cuanto más, vuestro padre, que esté en los cielos, dará cosas buenas, a los que le piden, verdad, dará su espíritu, y sobre todo, que ya está la promesa dadas, solo hay que tomarla, es abrirnos a la realidad, que Dios quiere hacer con nosotros, ok, si tenemos la siguiente, dice, bueno y la segunda pregunta de él era, si puede explicar Mateo, capítulo 27, los versículos 52 y 53, Mateo, capítulo 27, si eso se habla de, hablan de la resurrección, para leerle eso, le voy a explicar desde el 51, y aquí el velo del templo, se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, y la roca se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de hombres santos, muchos, no todos, de hombres santos, que habían muerto, cuando habían muerto, en el antiguo testamento, se levantaron, y salidos de los sepulcros, pero eso es importante, después de la resurrección de Cristo, fueron a la santa ciudad, y se aparecieron a muchos, entonces Cristo muere, y al morirse, se abren los sepulcros, el Señor está tres días, cuando Él resucita, resucitan todos, hay algunos, del antiguo testamento, y, dice que fueron a la santa ciudad, y se aparecieron a muchos, fueron a la ciudad, algunos quieren decir, que fueron allá al cielo, no, no, porque se aparecieron a muchos, y la Biblia menciona, en el libro de los hechos, que Jesús estuvo sobre la tierra, 40 días, después de resucitado, apareciéndosele, a muchos, lo mismo, y entonces, y junto con estos, también se le aparecieron a muchos, entonces, creo que hubo, un intervalo de tiempo, después, de la resurrección de Cristo, que muchos, del antiguo testamento, habían resucitado, y se fueron a aparecer, a algunos de sus familiares, ahí a la ciudad de Jerusalén, antes de que se fueran, todos para arriba, eso, tiene su punto, también muy importante, donde se puede, eh, derivar, que cuando el Señor venga, dice, los muertos en Cristo, resucitarán primero, como aquí, y luego, nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos transformados, para irnos con el Señor, muertos, que estaban, en su tumba, se levantarán, primero, luego, llega al nivel de nosotros, luego, ese luego, cuánto durará, será, un chasquido de, de dedos, o, o será un tiempo, y luego, nosotros, los que vivimos, seremos transformados, será que esos, que se van a levantar, será de, de, se van a, solo levantar, y se juntan, o nos vamos, o se levantarán, y como, Mateo 27, se presentarán, y luego, será el arrebatamiento, eso, hasta el día del arrebatamiento, lo vamos a saber, Iván, la siguiente dice, Pastor, podría explicarme un poco, en qué consiste el don, de discernimiento de espíritus, y si tiene que ver, dice, con el discernir, las atmósferas, que nos rodean, o cómo podemos identificarlo, sí, discernir, es como el olfato, saber, saber, qué es lo que hay, qué se mueve detrás, de una persona, discernimiento de espíritu, es, este, este, es de Dios, este no es de Dios, este es genuino, este es infiltrado, este es oveja, este es lobo, con piel de oveja, eso es discernir, el espíritu, que te está visitando, el espíritu, que llega, el discernimiento, de atmósferas, es, verá, saber, qué es lo que está pasando, en un lugar, qué es lo que se está moviendo, en este lugar, si, es uno de los dones, del espíritu santo, como aquella, como aquella, viuda, cuando, dice, oh, si, eso, eso es pesado, pero es una enseñanza tremenda, llega Elías, con la viuda de Zareta, es verdad, llega, y, le dice la viuda, mira, aquí hay un poquitito de aceite, y un poquitito de pan, solo comemos y nos morimos, porque Dios lo mandó ahí, si era solo para que él se alimentara, mejor hubiera ido con una mujer, o a una casa, donde él no estuviera viud, una casa de abundancia, cuando él llega, el profeta, lee la atmósfera, que fue lo que vio, miseria y pobreza, entonces, aquí llegó Elías, ahí, llegó a decirle, sabes que, te lo voy a parafrasear, lo que en un ángulo se puede ver, aquí hay miseria y pobreza, y te voy a dar el consejo, dame a mí primero, dale a Dios primero, y no vas a tener estos conflictos, que tienes ahora, entonces, él llegó, leyó la atmósfera de miseria y pobreza, y le dijo, te voy a dar el remedio para eso, el remedio es dar, así que dale a Dios primero, dame a mí primero, y entonces, dame a mí primero, y no te faltará, ni harina, ni aceite, no le dijo que vas a ser dueño, de la fábrica de harina, y te voy a poner una fábrica de aceite, no te voy a dar olmeca, y maseca, ¿verdad? no, no, solo, dame a mí primero, y no te va a faltar, como que, lo poquito que tiene, se multiplica, se va a multiplicar, entonces, él, ahí, por la pregunta, él tuvo un discernimiento, él leyó, la atmósfera, y se dio cuenta, que había miseria y pobreza, porque esa gente, nunca le daba a Dios, y usted ya sabe, es con esto, colisiona uno, pero más colisiona uno, con la gente, que ni conoce de Dios, y que cree, que se está manipulando, aquí no estamos pidiendo, ninguna ofrenda a nadie, a nadie, usted ofrende a la iglesia, donde va, pero, pero, notemos algo, Iván, que la gente dice, es que no doy, porque no tengo, esa es la, esa es la vida de Zareta, y al revés, no tienes, porque no das, si das, nunca te va a hacer falta, Iván, cuéntame, es distinto, en el cielo, como es el inverso, de lo que, es que, en la tierra, claro, aquí dice, mejor no doy, porque, o no, como no tengo, no doy, pues, es que nunca puedes tener un fruto, porque nunca siembras, por eso, la semilla, siémbrela, y el pan, cómaselo, no se coma la semilla, la semilla es, para sembrar, para que usted tenga, y el pan, disfrúteselo, cómaselo, y Dios da pan, para que te lo disfrutes, y semilla, para que siembres, lo puede leer, en segunda de Corintios, capítulo 9, dice pastor, un placer saludarle, usted acaba de mencionar, a la reina del cielo, quien será esta reina, y como, o en que momento, surge y aparece ella, cual sería la labor, que esta reina desempeña, entonces, número uno, cuando surge, esta reina del cielo, surge cuando, se da por primera vez, una división, en el cielo, quien pudo haber sido, que es una entidad femenina, que puede ser, lo que la Biblia menciona, como la maldad, como la iniquidad, entonces, se le llama, tiene varios nombres, así por ejemplo, como Satanás, es Satanás, serpiente antigua, diablo, verdad, dragón, que es el mismo personaje, entonces, puede ser maldad, iniquidad, muerte, o la que era la primera sabiduría, que así se le llama, entonces, ahí comenzó, número dos, era, en que momento surge, dice, de una, la primera, de la protodivisión, de la primera división, en el cielo, y quien sería esta, bueno, ya se creó, es la una entidad, poderosa, y cual sería la labor, de esta, que es, es promover, promover las tinieblas, es la pugna, luz contra tinieblas, es lo que tenemos, hasta el día de hoy, ok, y seguimos con la siguiente, dice, pastor, bendiciones, que consejo, dice, un consejo para mi familia, somos cristianos, mi esposo y yo, tenemos un negocio, y un primo, de que él trabajaba con nosotros, puso un negocio, de lo mismo, de nosotros, incluso, se llevó a una persona, que trabajaba con nosotros, aprovechando, se dice, de una mala situación, económica, que estábamos pasando, despachamos a nuestros empleados, por lo mismo, de la mala situación, que estábamos pasando, bueno, él puso, dice, su negocio de lo mismo, anduvo, y anda diciendo, que no existimos, como empresa, bueno, en fin, dice, en ningún momento, le hicimos mal a nadie, fíjese, que todo lo que nosotros hacemos, ellos también lo están haciendo, o sea, de los productos que hacen, lo hacen, dice, por muy insignificante que sea, como podemos sacudirnos, la envidia, pastor, y verdad, él también es cristiano, bueno, creo que, por eso es que a veces, nos compara el señor, no se van a molestar, con animalitos, pero, pero nos compara, con las actividades, que tiene que ser un animal, no, no, no se va a molestar, porque somos ovejas, verdad, Judá, es el león, de la tribu de Judá, cuando Jesús vino, el cordero de Dios, entonces, cuando se habla de los bueyes, los bueyes son los que trabajan, entonces, fíjese que, a los bueyes, y a los que están trabajando, en el campo, los que están sirviendo, les ponen a veces, una especie de, de pedazos de tela aquí, para que no estén viendo, a los demás, sino haga cada uno, su surco, que hagan los otros, no nos debe de interesar, mire, le voy a decir algo, que no se le olvide esto, un punto muy importante, no se preocupe, por la competencia, no, preocúpese a veces, o preocupémonos a veces, por nuestra incompetencia, si usted lo hace todo bien, para el Señor, su empresa va a salir, pero entonces, ¿qué hay que hacer, para evitarnos eso? es hacer nuestro surco, pastor, fíjese que aquel hace, eso es lo de él, que Dios lo bendiga, yo tengo lo mío, yo sé lo que Dios me dio, a mí Dios me dijo, esto es, este es mi camino, perdón, la comisión, la comisión, esta es la mía, esta es mi comisión, aquí voy a hacerlo yo, yo voy a trabajar mi surco, porque mire, los que corren en el atletismo, cada uno tiene su carril, y cuando alguien voltea, para ver cómo va el otro, se sale uno de su carril, y se mete otro caso, lo pueden atropellar, o se puede caer, porque se mete otro carril, mire, bendigan a su primo, bendíganlo, padre, bendícelo a él también, bendícelo a él también, y si él hace todo lo que ustedes hacen, es porque saben que ustedes tienen ese liderazgo, tuvieron alguna, alguna, algún mal momento, yo conozco un hombre de Dios que me dijo, pastor, yo no estoy pobre, yo soy un rico en mala racha, me dijo, la mentalidad, verá, la mentalidad, entonces, yo creo que, estamos cerrando el programa con esto, no nos preocupemos, porque hacen los demás, hoy un hombre, que ni siquiera era cristiano, que dijo eso una vez, no nos preocupamos por la competencia, sino por nuestra incompetencia, hagamos como los bueyes, trabajemos nuestro surco, porque dice el señor, no pondremos sal al buey que trilla, si usted está trabajando, Dios le va a dar su recompensa, no miremos tanto, que hacen los demás, hagamos lo que Dios nos ha dicho a nosotros, nuestro surco, nuestra visión, y nuestra comisión, por hoy, les agradecemos, muchas gracias, por estar con nosotros, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, y primero, yo nos veo mañana, hasta la misma hora, bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.